A la gente que nos ha acompañado señores de otros lugares también, aquí estamos para que demos saluditos, a la gente que está comprando su cervecita, ahí está la barra de este lado, todavía hay cerveza bien fría compadre, si quiere para los niños, tú nunca le ha aparecido conmigo compadre, yo trato a mis niños, les estoy en el burbuo. A la gente que nos ha acompañado señores de otros lugares también, aquí estamos para que los niños, no se ve como si es muy difícil, pero es que era la otra vez, y es bueno a quien ha perdido la vida, yo recuerdo también que cuando dije conmigo, yo me moría conmigo. a causa de su partida, no me caería en salir, en el barco de la ancha, en todos los seres del mundo de mi vida, con el suelo amar a soltar, ya que ya se terminó, viviendo de frente a tu piel, la causa de mi decisión, y si te arreglar, lo que sigue tan graciosa, pero yo no soy tu, lo que llega dentro es basura, me dicen que soy valiosa, una reina la gracosa, pero lo que sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina. ¡Ajá, a la presencia, que no te va a hacer, que no te va a hacer, que no te va a hacer, para cambiar de la tercera, ¡Ajá, a la presencia, que no te va a hacer, No me moría de dolor a causa de su maldita, no me prohíben salir de esta hora a subir para hacerse el mundo de vida. Un solo para afrontar que yo se terminó viendo de frente a mi cuerpo, la causa de mi destino. El pez sigue tan hermosa, el pez sigue tan hermosa, el pez sigue tan hermosa. Por un soloori aun Ron Cook, no es que llena de trma, solo me distanciaела, una reina a la grandeza. El pez sigue tanенito será siempre una de guerra de cantina. A toda la gente que nos resiste Hay que dar un placer, señores, belleza de cantina Muchas gracias a la gente, a los organizadores A ellos estuvimos trabajando Cielo azul, cielo azulado Cielo de mi pensamiento Y se ha salvado para vivir más contento Para vivir más contento No se que hay que decir Cielo de mi pensamiento 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 Cielo azul, cielo azulado Cielo de mi pensamiento 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!